El momento ha llegado para el que tanto me había preparado. Grandes naves cruzan el inmenso cielo azul. Vienen a liberarnos de la tristeza, el hambre y todo lo demás con su tecnología y su sistema intestinal. Grande es su majestad, siempre supe que eran de verdad, de verdad. El planeta rendido será más de lo que nunca ha sido un enorme panal de cucarachos marcianos venidos del espacio. Se acabaron las guerras, los gobiernos, el dolor y todo lo demás en esta nueva tierra del mañana. Grande es su majestad, siempre supe que eran de verdad, de verdad. Rindo pleitesía a nuestros nuevos señores cucarachos marcianos con el alma llena de alegría para papá. Traen una nueva vida en la que todos seremos al fin como hermanos en una digestión de fantasía. Grande es su majestad, siempre supe que eran de verdad, de verdad. Va a ser maravilloso un futuro hermoso, una catarsis mundial cuando solo queden cucarachos y nosotros contentos y nosotros contentos, sirviendo de alimento a una raza superior siempre quise ser una barrita de cereal. Grande es su majestad, siempre supe que eran de verdad, de verdad. Rindo pleitesía a nuestros nuevos señores cucarachos marcianos con el alma llena de alegría para papá traer una nueva vida en la que todos seremos al fin como hermanos en una digestión de fantasía. Grande es su majestad, siempre supe que eran de verdad, de verdad. Siempre supe que eran 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 de verdad. Gracias por ver el video.